Bienvenidos, en este vídeo vamos a ver cómo utilizar Hamobi para hacer las descriptivas de nuestros datos. Empezaremos con el precio y desplegando la pestaña de estadísticas podremos ver todo lo que le podemos pedir. Por defecto nos muestra la n, que es la cantidad de datos que tenemos, 25, los valores perdidos, es decir, los valores que no están completos, aquí no tenemos ninguno que falle, la media, la mediana, la desviación estándar, que es más o menos cuánto se alejan los datos de la media, el valor mínimo y el valor máximo. A esto le podríamos pedir que nos dé también la moda, que es el valor que más veces aparece en nuestra base, aquí nos dice que hay más de una, podemos pedirle la suma, la simetría y la curtosis y todo lo que queramos, pero ahora vamos a ver cada cosa más en profundidad. Primero vamos a ver cómo calcular los cuartiles, que como vemos aquí, los tenemos ya por defecto. Si quisiéramos ver los quintiles, tendríamos que ya ponerlo de manera manual y así podríamos ver todo lo que quisiéramos. Otro dato muy relevante sobre nuestros datos numéricos será que podremos ver el coeficiente de asimetría. ¿Qué nos aparecerá aquí? Si el coeficiente de asimetría es positivo, significará que tenemos una distribución asimétrica hacia la derecha, o lo que es lo mismo si esta es nuestra distribución, nuestra media estará desplazada hacia la derecha. Si por el contrario fuese negativo, la media estaría desplazada a la izquierda, y si es 0 o cercano a 0 como en nuestro caso, lo que nos indica es que tenemos una distribución casi simétrica. También podremos ver la curtosis, que nos aparecerá aquí. Si tenemos una curtosis negativa, tendremos una distribución de este tipo, platicúrtica, que serán así más amplias. Por el contrario, si la tenemos positiva y cercana a 1, tendremos una leptocúrtica, que se centra en un punto y no tiene colas en los laterales. Y si lo tenemos cercano a 0, será una distribución mesocúrtica, que se parecerá bastante a la distribución normal o a la campana de Gauss. Esto vamos a verlo ahora de manera visual. Y es que si pulsamos aquí en gráficos y en densidad, veremos que se nos dibuja la distribución de nuestros datos, que como hemos visto tiene una simetría hacia la derecha y es platicúrtica, ya que se comporta casi igual en todos los puntos donde aparece. Vamos ahora a pasar a dividir esta variable en función de otra variable cualitativa, como puede ser el tamaño. Al hacer esto, obtendremos los mismos resultados, pero dividido en los dos grupos, grande y pequeño. Vemos como las medias son diferentes, medianas, y en definitiva todo es diferente. Esta segmentación por grupos también la podremos ver de manera visual, con histogramas o diagramas de cajas. Yo os recomiendo utilizar el diagrama de cajas porque os permite ver tanto la mediana como los cuartiles, y así de un simple vistazo podréis ver si hay diferencia entre los grupos. Aquí a priori parece que hay indiferencia, pero faltará ver si esta diferencia es significativa. También podemos describir las variables que no sean numéricas. Para ello le tendremos que añadir como variable, vamos a añadir las dos de golpe, y tendremos que pulsar donde pone tabla de frecuencias. Y aquí debajo nos aparecerán las frecuencias de cada grupo. Como vemos hay 13 grandes y 12 pequeños, de fresa hay 9, de chocolate 8 y de uva 8. También podremos separarlo como hemos hecho antes, y ver cuántos hay de cada sabor y de cada tamaño a la vez. Las variables cualitativas también las podremos ver de manera visual. Para ello utilizaremos un gráfico de barras. Con este gráfico de barras podremos ver cuántos conteos, es decir, cuántos de cada uno, aparecen por sabor y por tamaño. Aquí tenemos el tamaño en colores y el sabor en cada columna. Podremos hacerlo también para solo una de las variables. Y en este vídeo ya vamos a dejarlo por aquí. Además te recuerdo que tienes ejemplos prácticos con bases de datos reales que analizo desde el principio hasta extraer los resultados utilizando Hamobi, SPSS y R. Y para acceder a ella solo tienes que unirte como miembro del canal. Y de paso me ayudas a seguir creando contenido, ya que todo lo hago de manera gratuita. Y si tienes dudas, déjalas en comentarios, suscríbete para no perderte los siguientes cursos sobre Hamobi, dale me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.